Se jugó la final de baloncesto juvenil de los Juegos Súperate, el escenario del parque infantil donde se reunieron estudiantes, padres de familia y aficionados al deporte. Los campeones del encuentro hablaron sobre el partido que les dio el triunfo. Muy bueno, yo creo que muy bueno porque esto motiva, esto le da de pronto una nueva imagen al baloncesto de Barranca, esto hace que el niño, el joven vaya y trabaje y comience a trabajar en los Juegos Intercolegiados de Baloncesto. ¿Qué viene para el colegio en esa disciplina? Esperar ganar la segunda categoría que vamos a jugar ahorita y mirar porque el objetivo de nosotros es llegar a la fase nacional intercolegiada con esta categoría con la que acabamos de ganar, ya que el año pasado participamos y estuvimos a tres puntos en un tiempo extra con Bogotá de clasificar a la fase nacional. Los posicionó como los mejores, eso según el profe gracias al trabajo que durante años vienen realizando. No, pues la verdad es que esto más o menos se esperaba de esa manera, hay que reconocer que Alberto ha hecho un gran trabajo en la 26 de marzo, pero que nosotros llevamos un proceso de hace cuatro años, siendo campeones escolares, campeones del año pasado categoría prejuvenil y este año volver a repetir otra vez. Rescataron de los encuentros que sirven para la integración de la comunidad educativa y ciudadanos. Gracias por ver el video.